Si estás en el barco de líquido, vas directamente a la norma, pasas a 10 metros y pasas a la derecha, pasas a 100 metros y llegas a mi casa. Si estás en el barco de agua, pasas directamente a la oeste, pasas a la derecha, pasas a 2 bloques y pasas a la izquierda, pasas directamente a mi casa. Si estás en la iglesia de San Mateo, pasas directamente a la calle 18, pasas a 3 bloques, pasas a la izquierda y pasas a mi casa. Si estás en el barco de agua, pasas directamente a la derecha, pasas directamente a la derecha y pasas a mi casa. Si estás en el barco de telcel, pasas directamente a la calle 22, pasas directamente a la derecha, pasas directamente a la derecha, pasas directamente a la derecha, pasas directamente a 200 metros y llegas a mi casa. ¡Gracias!